Hemos trabajado en mixturas así de salida con la banda en donde hemos utilizado recursos honoros que se sirven en la actualidad, que son comunes como son las bases de trap y la hemos misturado con la chaya, entonces voy a presentar la actividad de la avenida Mara, chaya trap. Mirá vos, escucha yo tú. Me encanta el cuarteto, me encanta el cuarteto, que es un cuarteto riojano, compuse un cuarteto con letras riojano, después con la vida cantando, vine a hacer canciones y no tengo conciencia. Recién ahora estoy tomando conciencia de muchas cosas. Es como que hay una parte que la tengo ahí limada en mi cabeza que no me hace ver la realidad de eso, porque yo hago canciones, ¿entendés? No, yo nunca miro el efecto de eso. A mí que para mi universo, por ejemplo, es una chamba que a la gente le encanta y me la piden siempre y yo no la canto, nunca la pido en el repertorio. Y bueno, nadie se me ha imaginado, o sea, a uno de esas canciones, ¿qué iba a pensar de esto? Sí, por supuesto, es mi sueño de niño, yo cuando era niño, yo tenía esto. Este, bueno, nunca imaginé, ahora me paro frente al espejo y miro y digo, bueno, me agarro un poco más viejo, más gordo, pero más tranquilo y más sereno. Gracias.